Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos acá! Una ciudad pequeña, rodeada de un ejército inmenso, levantaron grandes baluartes, y había allí un hombre sabio, olvidado, nadie se acordaba de él, y con su sabiduría negoció y libró su ciudad. Entonces Salomón escribió, diciendo, Es mejor la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del hombre pobre sea olvidada, y no tomen en cuenta sus palabras. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes, y serán diez veces mayores que antes. ¡Ninguna religión puede caer!